qué tal qué tal acompáñame a esta travesía nada más y nada menos que aquí en la ex hacienda de chautla puebla hoy lunes primero de enero del 2023 iniciamos este hermoso recorrido en chautla puebla pesca deportiva tirolesa recorrido en los manantiales vírgenes de esta zona el divino entre el sangre sucia tu inspiración el mejor de los deseos para este 2024 actitud positiva siembra actitud positiva y cosecharás resultados positivos así nada más del vídeo completo de esta travesía chulada papá y que sea hasta donde tope chautla puebla y pues ven acompáñame vamos a recorrer brevemente porque cierran a las 6 el día de hoy lunes primero de enero del 2024 una travesía fugaz y rápida tirolesa lanchas punto de cobro asadores renta de cabañas pesca zona de acampar y vamos a ver las actividades que hay pues ahí vemos los costos ahí vemos también los horarios de recorridos a los manantiales y ahí es en donde rentan las cañas para la pesca deportiva las indicaciones a lo lejos el castillo y lanchas para cualquier eventualidad de emergencia y el lago tremendamente grande y amplio para la pesca travesías urbanas méxico de ss pues ya sabes el pata de perro aquí en la ex hacienda chautla puebla de ciudad de méxico a la altura más o menos de la avenida zaragoza metro catitla acá en auto con calma una hora ya rápido 50 minutos si no te encuentras tráfico en la caseta de san marcos ahí a lo lejos vemos gente ya pescando la principal especie es la trucha ex hacienda chautla con unos manantiales excepcionales recorridos guiados lanchas tirolesa área de campo de acampar vemos a la gente pescando ideal para que vengas a pescar en la orilla de este lago de ex hacienda chautla tirolesa este vídeo va a ser breve y cortito puesto que ya hay otros ya tengo otros vídeos de esta ex hacienda en donde incluso pesque yo y agarre los patitos y así en toda la orilla hay gente pescando muy bonito en un área de esparcimiento y los costos cuesta 45 pesos adultos niños más barato y te hacen descuentos de inapan de estudiantes entonces es muy accesible el costo el estacionamiento 22 pesos es un área muy tranquila los horarios te los dejo abajo los días que abren también